Buenas noches, pues yo fui escogido, la verdad pues fui invitado el domingo pasado a ver el partido, a exponer un plan de juego y un proyecto para sostener la categoría y la verdad pues estuve allá durante más de 5 horas con los dirigentes, en este caso especial con Jaime y me devolví a Quito, él dijo que cualquier respuesta me la daba el día de ayer o hoy y estuve en esa sala de espera. ¿Qué conoce usted del equipo? Si lo conozco perfectamente, estoy desde el primer partido mirando el juego ecuatoriano, desde la primera fecha lo he seguido, conozco a todos los jugadores. ¿Cuáles son las expectativas que usted trae con este Manta que está en los últimos lugares? Mi expectativa como le dije a él, yo voy detrás del puesto de Liga de Loja, yo no estoy mirando para atrás, estoy pensando en alcanzar a Liga de Loja que tiene 42 puntos. Profe, bienvenido a Camanta, ¿por qué acepto la propuesta de el cuadro del Manta FC? Bueno, me dieron porque primero me abren una posibilidad de trabajo y segundo porque lo que yo les expongo es la idea de mejorar cosas específicas dentro del campo. Reconozco que el gol, el promedio del gol del equipo es bajo, entonces me han buscado porque yo en la parte ofensiva ya tengo una especialidad clara y eso es lo que pensamos mejorar. Si el equipo mejora la parte ofensiva, estoy seguro que vamos a ganar más partidos. ¿Qué tipo de trabajo que trae? Bueno, en ese momento tengo dentro de la parte del Manta dos asistentes que están acá, Huertas creo es, Huertas y Gary Ramón Macías y va a estar conmigo el preparador físico, el win cost. ¿Hasta cuándo va a estar en el equipo de mi tema de producción? Bueno, venimos por 10 y 6 meses, Dios quiera, pero el contrato usted sabe que los resultados son los que lo obtienen. Yo vengo al esporte, siempre desde que dialogamos pensamos en que primero si tenemos la categoría y el año entrante tenemos que pelear en una Copa Sudamericana. ¿Un nuevo sistema de fútbol, un nuevo plan táctico de mi tema de producción? Poco a poco vamos a ir desarrollando esas cosas porque uno cuando llega un día nuevo no puede cambiar todo. ¿Cuál va a ser su metodología de trabajar con los medios de comunicación acá como profesional? No, yo soy un tipo abierto, no tengo problema, pueden ir a los entrenamientos todos los días. Ok.